Muy buenas agentitos, que tal estáis? Espero que muy bien, bienvenidos al resumen semanal del The Division Recordar que van a haber cambios en la nueva temporada, hace ya 11 días que dijeron que nos informarían de cuando tendremos un directo especial donde nos contarán todos los cambios pero aún seguimos sin saber nada Atentitos al canal que nada más lo sepa os lo comunicaré Pero por ahora sigue la temporada y tenemos que seguir con los resumen semanales viendo lo que va a pasar Hoy, segunda semana de la Liga Hércules, como ya os informé, la semana pasada cuando empezó Era la última semana del evento de ropa, teníamos evento global Pero esta semana solo está el pobre Hércules aquí abandonado, esperando un nuevo objetivo dentro ¿Vale? De dos semanas y el próximo dentro de seis semanas ¡Madre mía! ¡Madre mía! Por lo cual tenéis una semanita para hacer la Liga Hércules Para ello, ya sabéis que podéis repetir los mismos desafíos, conseguir este parche y este amuleto para la ropa Me preocupa que sigan poniendo cositas en la tienda en un juego que ya está pobrecito después de seis años Pues en las mínimas, aunque sigue siendo un juegazo Pero bueno, os recuerdo que parece que han puesto un 50% de descuento en las de Jeep Valentine's y Umbrella Que es una pena porque no vendrán para el Division 3 Que ya creo yo que es de lo que tendríamos que empezar a hablar O sea que no, tampoco veo la necesidad de comprar ninguna esquina ahora mismo Para el 2, ¿vale? Lo que tienen que hacer es empezar ya a hacer el 3 Que sabemos que empezará su desarrollo Que seguramente ya ha empezado Cuando salga el Star Wars Outlaw Otro juego que tenemos muchas ganas Y nos fijaremos Porque ya sabéis que algo de esos motores vendrá en el Division 3 Vamos a revisar las tiendas Donde tenemos la Forja ¿Vale? Tenemos la Romperreyes Pero ninguna Top Top ahora mismo Ninguna con Perfectos Mirada Perpetua Y poquito más La verdad es que esta semana la cosa está Floja, floja Como la pobre Casablanca Que desde que nos la atacaron Así sigue Así sigue ahí Abandonada En las manos de los desarrolladores Pobrecitos En el buzón nos han dado Cositas Que si no me dan más sitio para guardar Pues mira, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Necesito Midiógenes Este juego necesitaba el triple De Despacio Tampoco tenemos nada por aquí Daño crítico casi al máximo Por si habéis empezado hace poco Y no lo tenéis en la recalibración Armadura Pero nada al máximo Nada Mg5 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 Tampoco nada Mg9 Con Probabilidad de impacto crítico al máximo Podéis cogerlo para la recalibración Si queréis Vale Daño crítico en la M1A También lo podéis coger para la recalibración Y para ponerlo en vuestro arma Y hacerla perfecta Si no la tenéis ya Si tenéis sitio para guardarla Duración de habilidades Resistencia a pulsos Escudo Nada Nada Familia Como siempre ya sabéis que están Los proyectos reseteados Resetean cada martes Tenemos distrito en una arena Y ahora dan más recompensas Claro Para intentar incentivar a la gente Y son más fáciles de hacer Pero Claro Seis años Proyecto semanal Y requisa Bueno Esperaremos Nuevas y bonitas noticias Lo antes posible Ya os informaré Y que empiecen ya el proyecto nuevo Del 3 Y muchas cositas Que necesita ya La comunidad de los agentitos Por ahora Tito Agentito Corto y cierre Se os quiere Lupita te quiere besar Porque parte de la familia será Si le das a suscribirte Y gratis totalmente Es muam muam Bienvenido a la familia Suscríbete ¡Suscríbete al canal!